Hola otra vez, ¿qué tal estás? Son demasiadas horas sin miedo, hay nada que decir Descansamos nuestras palabras pesadas, bien cerradas, tú y adémicos Y a cada parpadeo calmado intentamos dormir Terapias mal llevadas sin nadie que huiriera por dos sistémicos Los gritos envasados al vacío reventaron al fin Y ahora cogeron cada instante sabiendo en antemano que solo nos sufrimos La noche que da venta y duele, te vas a estar bien Ya no hay que seguir el show, ni de continuar viviendo Solo quiero ser espectador, relax, entertainment Y ahora te pregunto a qué pensé el guión, de gastar bastante fe Pero bajo el estreno de un condimento de caer a infelios Y al subir al taxi dispara una solta por de cristal Y me dejo el alma cuando escribo en la ventana Que se hace un tal jamás ¡Vamos! 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 Todas las promesas de mi amor seguirán contigo, todas las promesas de mi amor seguirán contigo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y me olvidarás Me olvidarás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Oh, what a day! ¡Oh, what a day! ¡Oh, what a day! ¡Ivan! ¡Grande! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias!